El humorismo se nutre del pensamiento. Funciona a través del pensamiento. Cuando uno descubre las fallas del pensamiento, cuando uno alcanza a confundir lo que es con lo que no es, lo que está bien ubicado con lo que está desubicado, ahí sucede el fenómeno humorístico. El humor es sorpresa intelectual. El humor es lo que no soportás. Puede ser una muestra de impotencia, porque te raíz de lo que no podés cambiar muchas veces. O sea, es como un analgésico. El humor está todo el tiempo. No tiene por qué estar ahí humor prefabricado para consumo, ya sea en un teatro, en una radio, en la televisión, y después está el humor que maneja la gente. Creo que es de los momentos más interesantes de la vida, porque te soltás. Entonces es un momento maravilloso, porque separan todos los sentidos, separa la lógica, separa la razón, se suspende todo y te reís. Resulta que hay veces en que el humor es refrescante y gracioso para un grupo, pero es ofensivo y doloroso para otro. Para que exista humor, tiene que haber elementos comunes entre el narrador y el espectador. ¿Cuáles serían los límites del humor? Yo no sé. En principio podría decir que ninguno, pero sin embargo, cuando alguien no tiene ni siquiera en su vida un punto de sacralidad, por lo general se trata de un canal. Se puede hacer chistes con cualquier cosa, pero no cualquiera puede hacer chistes con cualquier cosa. Esa es para mí como si fuera el límite. Si vos querés ir a dar un mensaje y después vas a buscar el chiste, no va a funcionar. Vos tenés que pensar algo que te dé gracia y si vos estás pensando en esas cosas, esas cosas van a salir, pero no creo tanto en buscar el tema antes que el chiste. La gente que desde la sombra se siente muy cómoda, pero te utiliza a ti como extensión suya para explorar esos límites. Si todos somos conscientes de dónde está el límite, más claramente se verá el equilibrio que eres capaz de hacer sobre ese límite, como si fuera una cuerda de un funambulista o algo. El sentido del humor nos da una perspectiva. Tratamos mejor las incongruencias de la vida con humor o cosas que no entendemos, que a veces son cosas trágicas, pero no las entendemos y nos ayuda el sentido del humor. La broma es precisamente el contraste entre una voluntad que se come el mundo y un mundo que se nos come a nosotros. Esa es la broma. Y eso a los dioses no les pasa. A los dioses no les pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!